¡Suscríbete! De momento si, el cuarto no lo veo Hombre, una porcopeta Uigo Es que el luz está un poco como en la mierda, ¿no? A mi la Beril me ha gustado, tío No ha sido más fácil de controlar la Kato Es que ahora está muy bajo el recoil Ahora va todo de maravilla Deberían dejarlo así, tío Vale No, pero ahí armas encontráis, ¿no? Porque ahí te sobra, ¿eh? Sí, armas de momento, bien Escareles en AKSM-16 Mira, me voy a poner DMR, tío Lo único que es casero son las putas puras, tío Sí, pero eso es en este arángel En el otro arángel no hay problema Yo estoy yendo para allá Qué bien Que sí Iniciar el combate ¿Queréis una mira larga? Yo tengo por cuatro Yo llevo por cuatro también, ahora mismo Yo no llevo, si sobra, sí Ya no dispararon Arriba en el tejadito Es mí, aguantate No le veo, ¿eh? ¿Tienes la mira, Dani? Sí No tienes casco, por cierto Una por seis, sí, no he encontrado Qué maravilla ¿Un tío solo o lo has rematado? Lo he rematado ¿Dónde? Un tío debajo Debajo mía, en el medio Entrando por el colegio al medio Tiene escopeta, cuidado Yo oigo otro por demás Por aquí donde estoy Cuidado Entra dentro, ¿eh? Tiene escopeta, ¿eh? Una, ahí no dentro Y me ha parecido oír otro por aquí por fuera Sí, a mí no me ha parecido escucharlo ¡Ah, que está tirando el mortero! ¡Ah, que está tirando el mortero! ¡Era un mortero! ¡Está tirándome con un mortero! Entiendo Que me ha visto entregar Está tirando el mortero desde por ahí atrás No sé por dónde Por ahí He tirado zona Va a salir al medio Va a salir al medio Tirado del medio Y tenemos luego el de atrás, ¿no? Sí, el de atrás Sí, el de atrás Como de por ahí detrás, ¿no? Sí Sí, yo Me ha tirado dirección azul Creo que venían los sonidos del mortero cargando Del mortero Vale Y no sabía lo que era, tío Parecía que eran presenciados Lo veo en la quinita de la tapa Le veo, le veo, viniendo por amarillo ¿Cerca, lejos? Está aquí, cerca, ¡pum! Está una bala, tío Fallao Ya Sí, malo, tío Cuando ¡Uf, uf! Hay que hacer alguna culata por algún casual Cuidado que es el tío pequeño azul, eh Está muerto, está muerto, ha muerto, ha muerto directo Ha muerto directo ya Ah, ha muerto ya Sí, sí, sí Posible ser el militar Vale, me río ¿Palo, queréis a alguien? Yo, culata Yo, palo, sí Me hace falta Márcalo por ahí Ah, lo llevo yo A te voy, a te voy Vale, ya tengo culata M4 aquí Compensador Este lleva MK12 Este lleva Quiero Compensador en el cadáver Quiero MK Pero hay que ir al agua, eh Seguramente este Por aquí Yo necesito el compensador Yo el MG Eso, si queréis Vale Gali, pide tu armita De drop Venga A ver que encontramos No, que te pidas ¿Tú lo sabes? El Franco Ah, que me has marcado la mini La W o MK La W, la W Vale, yo MK MK no la has pedido tú, ¿no? Esu Sí Vale, eh ¿Qué queda? ¿P90 y Fama? Toma el palo Lo llevo yo encima, veis Voy yendo Tenéis otro coche aquí, ¿vale? Voy localizándolo aunque sea ¿Dónde estaba el compensador, José? El colegio del medio cadáver Vale Arriba El de arriba, el del tejado, ¿no? El de arriba, el del tejado, ¿no? Sí El compensador a mí no me hace falta Hay un silenciador El de CTMR No, no, era para tirarlo yo también Que he aprovechado ¿Por seis queréis? No, ¿no? Acabo de encontrarme yo Y ahí por seis Yo me tiro la por cuatro que llevo, ¿sí? Te la cojo y la mira también Perfecto Dos por uno El coche que ha marcado que arranca ir Vale, ahí está Mierda Hostia, qué cabrón el speederman, eh Yo intenté hacer eso antes y me he caído, tú Solo... Tienes que jugar por cinco años ¿Compensado queréis alguien? Que ha ido aquí uno de más De AR, sí Ahí para arriba No, no Ahí para arriba, sí Si me tiro de cabeza contra el suelo Y la por seis también te la he cogido, ¿vale? Perfecto Te ha dejado Maravilloso Ampliado, ¿necesitáis? Hostia, el uno que lo llevo, tío No, sí, sí, sí Sí, sí, sí I want it Tío, ahora te lo doy Oye, otro palo maravilloso Ve por el coche Le voy a turnar el coche, tío A... A Tyson y a Dani, tío Para que vean calidad, tío El coche, tío A ver Ya lo voy a sacar aquí Ya saco una skin de... ¿Es que arrancó pegándose? Sí Sí Una skin de 500 euros, tío Haz tu magia Ule, eh Pero eso es eléctrico A ver ¿Me tiras el ampliado, Dani? Sí Ahí va Madre mía KSP matrícula de Europa, tú Este... Este color lo saqué porque... A nuestro gran amigo Vegetta se le antojó Eh, nos han disparado un full auto, eh De un P90, eh ¿Otra derecha? Sí, ¿no? Ese sí Un P90 disparándonos, te lo juro Te lo he ido dos veces Dos ráfagas de P90 ¿Y no nos ha dado nada? No nos ha dado O el tío es malísimo o estaba probando el arma ¿Qué hacemos? Dame una vuelta por aquí Es que hay zona roja Es que hay zona roja, zona roja Sí Vámonos Vamos para el puente ¿A otro puente o a este puente? A este El tropa que hay en el... En el... El hecho contrario Vale Vea otra vez, ¿no? Nooo, eso es el sprint del motor Mira, cuando acelero, mira Si... ¡Punto pudo de escape! ¡La madre que lo mario! ¡Claro! 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 ¡Claro, tío! Es que los pobres es lo que tenemos Es eso ¡Claro! ¡Hace ruido! ¡Claro! ¡Claro! Tiene la malicia en el 777 LOS CARRO Con el Aston Martin para meter la marca ¡Con su trucki! Esta gente está saliendo de ello A otro lado, ¿sé? Con la aston Martin Inclusivo Hay muchos ricos Nosotros pensamos que eran ráfagas de Firoenta ¡Otra! ¡No te disparan! Cuerpo a tierra Gente delante mía Los veo Asomad Asomad Humo, hay una gasoñera Humo, humo, gasoñera Humo, gente, humo Humo tirando, tirando humo Te voy a mandar humo Te levanto Levanta Son dos squads, creo, ¿no? Sí, sí, son dos O una gasoñera Y tenemos un pedazo en metro, ¿eh? Que le ha batido Ábrete bien, bien Te estoy cubriendo, te estoy cubriendo Son las rojas, pero no te preocupes No te preocupes, no nos da Te he bufado Gasoñera, gente, ¿eh? Y no veo al tío que he tirado Al solo, no sé si se está arrastrando ¿Qué coño estás haciendo, tú? Pues claro, pues no tendrá que ir de ahí, ¿no? Uh, desde que llegas en el rato Le veo Detrás de lo... Entre el coche y la caravana Vale Voy a abrirme de aquí derecha, ¿eh? Full En la casa roja hay uno La ventana Se ha tirado Por aquí No veo a nadie piso de arriba Ni ventana Este manejo está escondido ahora mismo Tirao El de amarillo tirao, José Cómetelo Te ha metido ya para dentro de amarillo, eh Es como el de amarillo Está solo, creo No necesito Soy el mejor jugador de Europa Joder, la dan toda, tío Yo sigo con la flanca Te lo he hecho De humo De humo Tirao En un árbol Arriba, piso arriba, Dani He rematao Vale, me ha dado la kill del otro Sí, sí, te lo he rematado Que era el de arriba, puseo con vosotros En azul hay uno, si no le veo ahora mismo He metido por la puerta, estará, no sé si planta intermedia O en la escalera campeando Sí, un C4, ¿queréis verlo correr? Yo tengo su espalda acogida, eh No se te dan bien los C4, eh Ya, eso es cierto ¿Me cubre la ventana, Jesús? No Este arriba en el techo trae, Dani Lleva dos, se ha metido la escalera He rematado, he rematado, es otro ¿Lo voy por la ventana o ha tirado? Ahora sí, vale, vale Ha caído de golpe Sí, sí, sí Perfecto, lo hemos pillado entero sin salida Entonces, todos muertos, ¿no? Sí, ese ha caído del tirón, desde luego Soy letal, eh Letal No se cierra en militar, tú No No, no había posibilidad, pero ¿Serán putos, tío? Chalecos y cascos, si veis Por ser y nada, ¿no? No queréis nadie, ¿no? No, aquí hay por conmigo, de hecho Aquí hay por conmigo, de hecho Aquí hay por conmigo, de hecho Aquí hay chalecos a la mitad, la verdad Pues Laston Martin se fue a la puta, ¿no? Un poco Sí, era morado, ahora es negro Y he echado humo Tienen aquí muchas cosas, tío Este coche, tío, solo he echado un poquito de humo Este coche está bien Está aceptable ¿Este? Sí ¿Qué tenemos? Hay otro aquí, ¿no? De color verde, aquí aparcado ¿Está entero? Ahí detrás Puede ser Este está bien, solo está Aquí hay uno entero, sí Pero es de mi plaza Ah, sí Sí, se corre mucho, ¿eh? Corre guay, pero bueno Mira, mira, aquí bien, te quedas, ¿eh? Amarillo, por ejemplo Yo voy siguiendo Vamos para el medio y a ver dónde cierra Qué calidad Aquí tenéis otro entero No tengo venda De momento amarillo Amarillo está viendo De momento Sí, está bien Sí, amarillo Va a haber gente, ¿eh? ¿Estás pitando algo? Sí, yo también lo he pitado Puede ser mi mochila inhibidora Sí, sí Ah, vale, y la mía también La mía que se ha gatao ¡Ay, va! Sí, esta sí rebota Sí, la música Necesito Vendibirich, ¿eh? Yo te puedo dar Te puedo dar después Eh, ¿volcamos el coche? Esa es La mítica voltareta Nos siguen, podéis seguir Han revisado el bar Sí, han jugado Entramos por mi punto, ¿vale, Jesús? Venga Vale Con Z1, ¿no? Sí, con la Z La Z es pa' que el coche Si queréis me doy una vuelta Que el coche esté rápido Va a distraer No, no, vamos con Z en silencio Cuando nosotros dejemos de hacer ruido Dale a la Z Como a tumbarse Tirotea aquí a la izquierda, ¿eh? Pasado, pasado, pasado Para caída delante No, no, no Podemos pelear, ¿eh? Para caírse a la derecha Para caírse a la derecha Está cayendo, ¿eh? Z, Z Dale a Z, Tyson Z Z Vale, tenéis su otro lado De la derecha Sí Muerto Buena, otro coche Sube, sube Que nos tapamos Vale, se van De frente Vamos a ir al lado contrario Naranja El lado contrario Naranja, ¿eh? Ahí Se acaba de estar por un coche, ¿eh? Lo sé, lo sé Lado contrario Naranja Z, Tyson Si podéis venir Hay gente ahí Hostia, ¿dónde estáis ya? Te llamamos el coche ¡Uy! Puta Vale, casa Están solos Cúbreme, José Por tu, Tatis Me marca todos a mi gran roja la mochila Estamos rodeados, ¿eh? Cuidado, si venís C4 C4 ¿Dónde está el C4? En esta casa Vamos para atrás Les veo por detrás Les veo por detrás pegados al muro O sea, se han entrado en la alta, ¿vale? Dos tíos en la alta C4, cuidao En la casa En la casa del fondo La de atrás han ido A la alta A la alta ¿Vale? Avanzo por el cielo Se cubre, dale Cuidado, que estaban en la casa grande, ¿eh? Arriba del fondo Tengo C4 yo Tengo C4 yo Están arriba del todo Campeando en la casa Si ve uno Qué granada acabo de meter, chaval Más mala, quiero decir Salen, salen, salen Sí Aleja un poquito Aleja un poco Vale, vale, vale En la esquina Primera habitación Se mueve Aquí conmigo Muerto, muerto, muerto Vale, bueno Buena, Tais Buena, buena, chicos Buen asalto ¿Te hay cubrido ahora Que no venga, gente? Desde Cambio de nivel De amarillo Yo necesito también Cositas Para como También hay otro cadáver Había otro cadáver Por aquí, ¿no? No habéis tirado dos Sí, dos Delante de la casa Delante de la casa Sí, pero voy a uno Aquí arriba Aquí arriba Ah, no El primero lo he matado En la primera planta El segundo saltando Por la ventana Que estará delante Pero no tiene chalecónis, Jesús No Hay muchos pies acercándose No, funciona Está aquí, tío A ver si veis algún chalequito Por ahí Aunque sea el uno Que el mío está Casi a cero Sí, ahí El que hemos matado Dentro de la casa Tiene chaleco dos Ah, mira Acabando encontrado uno Se tenía chaleco dos Vale, estamos bien Muy bien Hay muchas casas que hay Vale, creo que tengo gente En 120 Sí, sí Llevan tirando aquí media hora Sí A ver No, ahí no veo Deberíamos verlos, tío Cuidado atrás, eh Que tenemos campo ahí Voy a subir aquí arriba A la casa, eh Que creo que tenemos Tiro dos del fondo Pues vamos No estoy seguro A ver, esto se lo han cargado, tío Vamos a quedarnos dos En cada esquina, tío Estás ahí, Jesús, ¿no? Vale Voy yo con Jesús Que no se nos estampe Ningún coche en silencio Que es muy polvo que pase Me pillo un humito A ver A ver, a ver Se lo han arreglado, tío No, se lo han cargado En amarillo había muchos disparos, eh Dos parties, eh Dándose, eh Sí, pero no Dos drops en 350 Coche, coche Coche viniendo Arriba la montaña Por ahí Gente detrás Azul, ahí viene Se va para el fondo No viene Ahí, les veo, les veo Están ahí Se están dando en zona Viene el coche directo, eh Te estampan, eh Se nos estampan Dani Está subiendo, está subiendo Creo que llevan una No se estapan Vale, tío, corriendo a campo Otra vez, 210 210 Varios, tío Varios, tío Una cosa completa Tres Tres Al menos Amarillo Amarillo, más o menos Me tapo un puto árbol, tío Con amarillo, ahora Ábrete, abre un poquito A la izquierda, si quieres Los del coche se han bajado Y están apuntando Al otro lado de la cuneta, eh Uno solo Muy buena Arca azul Pero no se les puede rematar Están ahí en la cuneta Buscando tiro Estamos fuera, eh Deberíamos cruzar atrás Y tenemos el cual detrás, eh Vamos bien Podemos aguantar un poquito Tienen que venir nuestra gente Y tenemos murito Y humo para movernos, eh Me preocupan a mí De esos que habíais visto En amarillo se siguen moviendo Están bajando En esta roca, Dani, eh ¿Vale? Sí Están muy mal esas gente Tienen que venir Muy mal Que no nos tiren Importante que no nos tiren Y los de atrás de azul Te han perdido el coche también Y luego y el arco Los de atrás de azul Están inventando Los de atrás de azul Yo sé qué hacen, eh Y van a venir, eh Vienen ¿Vale? Ahí va uno Voy a ver contigo Nos cursa Una 4 Vienen Vienen, 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 vienen ¿Por dónde? Amarillo Eh, 250 No les ve Lleva una Me quedo yo cubriendo atrás Entonces Tira uno Tira uno Tira otro La roca de atrás Es el momento de salir, tío Los de azul cogen coche Aquí estamos bien Voy a siguiente, ¿vale? Vale, yo voy a aguantar Para salir último, eh Vete al siguiente, vete al siguiente Van a salir los de azul, eh Van a salir Y los de amarillo Sal amarillo Tengo uno tirado Los de azul están viendo Van hacia vosotros Lleva una Van hacia vosotros, eh Vienen a pusear Van a encontrar Está parado la piedra Cuidado amarillo Cuidado amarillo Después te me tiro No los veo, tío Ah, vale Sal amarillo, sal amarillo Buena, buena, buena Buena, Dani Los han bajado en un árbol A la derecha No he podido marcarlo Vale Los tenéis muy cerca, eh Cuidado, otra parte, José Están aquí Varios, no tengo granada Desde amarillo Se están tirando humo Por los de esos, eh Mucha gente viva, tío Defensivos, tío Mucha gente viva Tengo uno delante mía Buena Muerto Muerto Me han dado, eh Me curo Dos en la piedra Al fondo Arranco Nada la kill Uff, qué mal, tío La pose Están ahí en la piedra Reventados, eh Alargo Se mueve Vaya ráfagas Vuelve a la piedra Puto humo que no veo Estoy haciendo mucho ruido Termina rápido, eh Yo estoy esperando a que se vaya el puto humo Para verlos Por izquierda Sube Y el otro Falta uno Cuarenta segundos, eh No lo veo Me ha dado yo a uno No, me falta uno Le veo Está tumbado Está tumbado solo Estamos jodidos, gente Estamos jodidos Tres ventas Los tengo yo delante, ¿vale? Como por aquí Marca Amarillo Y por la izquierda Hay una roca de frente Llega la roca, José Tira la roca Tiene 45 de frente también, ¿vale? Tengo uno abajo ¡Qué me lo roba! Vamos, es nuestra, José La postia es nuestra Cuidado, marca verde y gente Hay más gente Por amarillo, por verde Voy subiendo, flanqueando derecha Tienen que estar por aquí Por amarillo tienen que estar No, yo me he quedado Aguantamos, aguantamos He pillado mogollón de granadas, eh Quedan tres, eh No la caemos ahora ¿Vale? Qué buena Quedan dos En este árbol Tiro granadas delante que arrancó Aguanta, aguanta, Jesús Aguanta, Jesús Perfecto Pusean Otro suelo Tira las granadas, coño Solo queda uno Tranquilo Son dos vivos, son dos Son dos Los estoy viendo dos de pie Dos de pie Están comiendo mis granadas En el árbol viene ¿Para uno? Queda uno Estaban en la misma Ya está La décima gente Bueno, dos segundos Pues que un pollo Adiós 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 Adiós